Dada la función f de x igual a 2x cuadrado más ax más b, determino los valores de a y b sabiendo que la gráfica pasa por el punto 1, 3 y alcanza un extremo en x igual a menos 2. Te dan dos datos para dos incógnitas, ¿vale? Que pasa por el punto 1, 3 significa que f de 1 cuando x vale 1 y vale 3. Entonces sustituyendo aquí me queda que 3 es igual a 2 por x vale 1 al cuadrado más a más b. Ahí tengo una ecuación, ¿vale? Y ahora si tiene un extremo en x igual a menos 2, en los máximos y los mínimos, ¿qué le pasa a la derivada? ¿Cuánto vale la derivada? ¿Eh? Para hacer los máximos y los mínimos de una función, ¿tú qué haces? O sea, la derivada es igual a qué? A cero. La derivada es los máximos y los mínimos, ¿vale? Cero. Entonces, sabiendo esto, yo hago la derivada, la derivada sería 4x más a, y como f' de menos 2 es cero, vale cero cuando x vale menos 2. x vale menos 2 y vale cero, que es lo que te dice esto, es la derivada. Y aquí la he liado aparte, porque aquí es un más. Y tengo una ecuación de donde puedo despejar directamente a, que me da 8. Y sabiendo que a vale 8, sustituyo aquí y me queda 3 igual a 2 más a, que vale 8, más b. Y de aquí b vale menos 7. ¿El b lo hago, la tangente o no? No, es otro, es otro problema. No tiene nada que ver con...